Bien, en este polimedia vamos a hablar de el marco jurídico en el cual se insertan los aeropuertos en España. Habíamos hablado de que había unos aeropuertos de uso público y de uso restringido y esto está en el real decreto 862 del 2009 y dentro de estos aeropuertos de uso público tenemos los aeropuertos de interés general y los aeropuertos de interés autonómico. Los primeros están regulados en el artículo 149.1.20 de la constitución donde se dice que serán competencia del estado ya sea por gestión directa o por gestión indirecta y los segundos que están regulados en el artículo 148.1.6 de la constitución habla de aeropuertos de interés autonómico que en la redacción inicial de los años 70 se habla de aeropuertos deportivos. ¿Qué pasa? Que los aeropuertos de interés general estaban definidos en el real decreto 2858 del 81 como aeropuertos de tráfico internacional que necesiten gestión conjunta, que incidan en el tránsito aéreo, interés para la defensa nacional o que tenga una parte civil de utilización conjunta. Bien, esto chocaba de frente con el interés de alguna comunidad autónoma de tener un aeropuerto autonómico con tráfico internacional léase, Cataluña, el aeropuerto de Lerida. Entonces, ¿qué hicieron? Pues modificaron lo que es un aeropuerto de interés general. En el real decreto 1150 del 2011 se modifica. Esto se puede ver fácilmente. Yo cuando tengo que buscar normativa utilizo una web que se llama noticias punto jurídicas. Pongo en google noticias punto jurídicas espacio real decreto el que quiero. ¿Por qué? Porque te saca la última versión de la ley. En este caso pone real decreto 2858 y en el punto de los aeropuertos civiles de interés general nos pone que es artículo 1 redactado por el artículo único del 1150 del 2011. Porque aquí tiene, en vez de que tráfico internacional ya cambia que por la importancia de su tráfico se integre en la red transeuropea de aeropuertos como componentes internacionales o comunitarios de la misma. Ahí ya saca aeropuertos que puedan tener tráfico internacional pero que sean competencia de las comunidades autónomas. Y luego aquellos de lo mismo, gestión conjunta, la ordenación del tráfico aéreo, la defensa nacional y parte de ellos que sean base militar. Estos son aeropuertos de interés general que por tanto su gestión depende del estado, aunque sea delegada. En este caso está delegada en AENA. Esto lo vemos fácilmente aquí en el 1189, no, en este, en el el 1150 del 2011 donde se habla de sobre vinculada al tráfico internacional exclusivamente los aeropuertos de interés general. Esta vinculación ha quedado obsoleta porque las comunidades autónomas han comenzado a desarrollar sus competencias. Conclusión, tal y como está la constitución que no le iban a cambiar y la definición de interés general, las comunidades autónomas no podrían tener aeropuertos con tráfico internacional y lo modificaron a tráfico que se integre en la red transeuropea. ¿Qué nos queda? Pues nos queda que en el 862 del 2009 se habla de cómo se certifican, etcétera, los aeropuertos de interés general y hay un real decreto que es el 1189 de 2011 donde se habla de los procedimientos específicos para los aeropuertos de interés autonómico. Fuera de esto quedan los aeródromos privados que pueden ser aeródromos según la dirección general de aviación civil y helipuertos, los helipuertos eventuales que se constituyan para que aterrice un helicóptero y por último los campos OLM que son los campos de ultraligero. Con esto tenemos las infraestructuras aeroportuarias en España clasificadas de una u otra manera.